el concepto ajedrez gigante existe sobre todo en parques por europa y tal pues esto es muy típico suecia suiza ajedrez grande ya no se le puede llamar gigante el nuestro es mucho más grande que viene a ser pues de dos por dos y bueno pues me parece súper plástico no el hecho que además la gente lo respeta y es una maravilla pero bueno pues jacobo le quiso dar esa vuelta de tuerca más y claro estamos hablando ya de piezas de un metro diez la más pequeña no un metro metro diez un peón y el rey llega al otro ya lo medimos exactamente 155 más la alzada más o menos un metro 60 y claro estamos hablando de 100 metros cuadrados de superficie que vamos a llenar o sea que decir una actividad titánica es una estructura de tetracero muy sencilla vale o sea lo justo para que se tenga en pie y a partir de ahí le haces un exoesqueleto es que es la palabra que terminé y entonces lo demás es pues es malla de conejera de gallinero malla conejera con alambres alambre galvanizado y vamos modelando así un poco como es flexible y tal vas cosiendo tipo cesto sí y una de la estructura pues no se forma con el papel de periódico con la cinta carrocero que le dé un poco de cuerpo y luego cola blanca de esto de carpintero eso papel higiénico mejor un heart attack y el rollo papel maché pero al final queda con más acabado que no es perfecto o sea no es como una pieza troquelada tiene irregularidades y tal entonces pues claro desde el principio sabemos que tenía que ser algo orgánico entonces pues luego las piezas pues tienen como su personalidad le damos una carita unas cosas unos como que están asustados otros contentos y tal a los crios les vuelve locos vamos a nivel técnico también este concepto nos nos ha hecho comernos mucho el coco porque claro la superficie y hablas una superficie que tiene que es una superficie sólida a la vez lavable a la vez que tienes que meter un tablero potente vale o sea no puede ser cualquier chuminada porque claro es muy grande tú para mover las piezas te vas a tener que meter dentro pisas en sucia se tiene que poder lavar se tiene que recoger relativamente fácil adaptable a cualquier tipo de superficie para hoy que pueda que pueda andar por por cantabria y por por españa y por quien lo demande nos pareció una oportunidad muy guapa para que los empresarios levaniegos pues se publiciten y entonces posee se le ocurrió a jacobo no el rollo de decir bueno pues a padrina una pieza no y claro entonces tú tienes la oportunidad como empresario de decir yo sponsor hizo esta pieza bueno pues cada pieza que es una obra de arte en sí digamos que lleva insisto no el logo de su padrino vaya no obviamente es una publicidad muy dinámica muy interactiva vale o sea es un no es el típico cartel que tú pagas por un cartel y que pones y está fijo y mañana se deshecha esto es una cosa no perenne obvio quiero decir pero longevo o sea es algo que está hecho con mucho mismo y con mucho tacto como para que dure años una bonita forma de publicitarse porque no sé la verdad es que me parece mejor esto que yo que sé es una publicidad que es que es útil es la parte de la o sea nos beneficiamos mutuamente por un lado salen beneficiados las empresas que se van a anunciar y por otro lado es sirve para algo o sea para sacar este ajedrez que pues para promover el ajedrez entre dos críos es decir a nivel institucional nos hemos sentido muy apoyados cristina beltran ha echado una mano en un poco la divulgación del proyecto no porque ha sido como dicho y hecho ha sido una cosa de que oye mira tenemos esto en mente tal pero obviamente necesitamos un espacio donde llevarlo a cabo y nos han cedido estas instalaciones que o sea para nosotros es superlativo muy contentos también porque el mero hecho de tener un lugar donde trabajar pues hace que muchas personas hayan podido venir a colaborar y ha habido ahí anécdotas graciosas y de todo quieras que no ahí se hace una familia más o menos de gente colaborando hablamos de jornadas de 11 de la mañana a una de la mañana o sea allí hemos comido viene una vecina te trae te con orujo viene otro te trae un bizcocho entonces colaboran pintan traen o sea al final es un proyecto como muy muy de todos no bueno es lo que intentamos ponernos no en la cabecita de esos chavalucos de de seis ocho años que es que o sea un rey le saca una cabeza literalmente entonces tiene que ser espectacular no o sea la cosa de decir guau mira qué pasada no bueno pues un poco esa ilusión que nosotros tenemos en esto pues creo que se va a vivir no es que mira jacobo es un artistazo y es un artistazo nativo y es un artista o sea es un tío que además no piensa en lo económico siempre está pensando en de qué manera hacer cualquier cosa para echar una mano a cualquiera además ama a su tierra ya es un enamorado de su tierra y él realmente o sea quiere proyectar su tierra a todos los lados porque la ama quiere decir desde desde el corazón entonces pues todas estas cosas que él hace que crea que demás pues siempre están eso cosa llevan el sello de un levaniego auténtico sabes entonces pues bueno pues un poco también lo que decías antes me emociona también el hecho de todo ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Bien, bien! ¡Me ha gustado el final! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!